Entonces, en una resolución que dice el nombre aquí, 164 del 2024, hay una serie de por cuantos esta resolución está emitida por los cómplices, por los testaferros de la familia Castro Panel, criminales, del delegado municipal del Ministerio de la Agricultura de Viñades. Y dice así, que por cuanto el decreto ley 358 sobre la entrega de las tierras estatales ociosas en usufructo, ociosas, sabemos que el grueso de las tierras en Cuba estén o no otorgadas con ley de reforma agraria de carácter perpetuo o los otros artículos que han devenido del usufructo, están no solo ociosas, improductivas, infectadas de marabú, sin ganado mayor por todo la falta de libertades que ha llevado entre uno de los factores a las delincuencias que roban, que asesinan el ganado, pero que todas son consecuencias, todos estos factores son consecuencias de la falta de libertades individuales y por supuesto de la carencia de una institución. No hay institucionalidad en ningún sistema socialista comunista, no existe ni ha existido nunca una institución que no sea el Partido Comunista, que rige, ordena y coarta todo tipo de libertad de sus ciudadanos. Dice que en su artículo 12 del apartado primero, inciso A, establece como causal de extinción del contrato de usufructo la expiración del término vigente sin que se apruebe, adopte y suscriba el acuerdo de prorrogarlo. Igualmente, en el inciso G, ahí quiero hacerle una aclaración. Imagínense que el usufructo, en julio del 2015, yo hago la solicitud del usufructo, cuando haría el río Urquiola, que es a quien está dado ese usufructo, ante el registro de la tierra de Viñales, y en ese caso, la directora que sigue siendo la actual directora, la técnica Eida Noa Hernández, digo aquí, repito el nombre, Eida Noa Hernández, por si a mi madre le pasa algo, ustedes sepan, y yo no esté en ese momento para poder hacer justicia o para poder pedir justicia, a la institución, una vez sea reivindicado el derecho en Cuba, a que esta persona sea llevada a juicio por ser una criminal de cuello blanco. Me quiero centrar en este detalle, no quiero centrarme en cosas personales, porque esas nunca para mí tienen valor, y cuando ocurrieron en un momento fueron entregas totalmente honestas, y por tanto no se pueden sacar a colación. Pero sí quiero referirme que esta es la persona, que es la directora del registro de la tierra de Viñales, que es quien secunda esta resolución. Yo hago esa solicitud en julio del 2015, en octubre, el 12 de octubre del 2015, es que se viene a radicar el expediente de solicitud de usufructo. Ya pueden ver cuánta celeridad hay en ese aparato burocrático que pasa en todo Cuba, para que las tierras produzcan. Ya pueden detectar ustedes cuál es la intención de que las tierras produzcan, existe realmente. Pero no solo eso, fíjense, julio del 2015 y en enero del 2016, justo el 28 de enero, fecha muy particular para los cubanos honrados, sabemos por qué, en relación con nuestro apóstol. Yo establezco una queja ante la delegación del MINAR, eso del Ministerio de la Agricultura, porque justamente no había respuesta de esa solicitud de usufructo. Seis meses después, medio año después, no había respuesta de esa solicitud de usufructo. Pero el 27 de mayo del 2016, es decir, prácticamente un año después, es que yo vengo a firmar el contrato al que me voy a referir en su momento, con la empresa agroforestal La Palma, y cuyo director de entonces era un tal Luis Contrera Valdés, que no sé si es el actual director de esa empresa, porque en esta resolución no está el nombre del director de la empresa, si mal no recuerdo, lo vamos a ver entre todos y lo podremos analizar. Y es justo un día después, el 28 de mayo del 2016, que yo tengo el certificado de usufructo por cinco años solamente. Es decir, que para que ustedes tengan en cuenta que todo eso que se hablaba de que ese usufructo era por veinticinco años, por diez años, en la primera, todo eso es falso. Los usufructos han constituido un mecanismo en el cual se benefician los testaferros de la dictadura de Cuba, de ese desgobierno, o hubo, puede ser, algunos campesinos también, que políticamente sean correctos, o personas naturales que sean políticamente correctas, y que puedan usar un usufructo, y que en el momento que sea tengan que responder a la guardia rural, peor que como se hacía antes del 59, porque por lo menos antes del 59 había un derecho a réplica, o la gente empeñaba su vida en esa lucha, en esa pelea por reivindicar sus derechos. Hoy en día callan, son humillados, le quitan el ganado, los abusan, le matan su ganado, le destruyen sus cosechas y permanecen en silencio. Bien, justo unos pocos meses después, el Ministerio de la Agricultura, particularmente la Dirección de Genética y Registro Pecuario, firmado en ese documento que yo poseo, por el médico veterinario director de esta agencia, dentro del Ministerio de la Agricultura, el llamado Héctor Córdoba Tamame, este documento me hace a mí criador de ejemplares raciales de raza vacuna y de ganado equino. También, de manera que en esos documentos, tanto como en el contrato que yo firmé con la empresa Forestal La Palma, se incluyen deberes y derechos. Es decir, mi deber era cumplir con el objeto para lo que estaba declarado esa finca y mi derecho era que la institucionalidad dentro del Ministerio de la Agricultura, a sus diferencias e instancias, cumplieran. Entre una de las cosas con, por ejemplo, la venta del semen seleccionado a corte con las dos razas de ganado que yo tenía, que era una raza endémica de Cuba, que es el Siboney, para producir leche, y con Santa Gertrudis, que era para producir carne y animales de tiro. Ese era uno de los compromisos, independientemente del pienso para el ganado equino, de la raza cuarto de milla americana. Eran compromisos que debían establecerse bolsas para hacer el vivero forestal. Cuando les digo esto, todo esto es vendido, evidentemente, no era regalado. Pero ni vendido, ni regalado, ni expuesto, ni nada por el estilo. La manera de poderse hacer de esas cosas, ya saben cómo es en Cuba. O porque tienes a alguien que te lo mandaba del extranjero, o porque lo comprabas en el mercado negro cubano. Pues bien, no habiendo ocurrido ya todo esto, el nombramiento no fue suficiente, como para cuando la policía política se entera, y después que mis colegas, por llamarlo de alguna manera, del Centro de Investigaciones Marina y de la Universidad de La Habana, los directivos deciden, como testaferros también desde el gobierno cubano, destruir mi carrera profesional en Cuba. Ellos, la policía política se activa, porque la policía política pensó que yo me iba a ir para Alemania, porque yo tenía mi postdoctoral, mi proyecto postdoctoral, aprobado en la Universidad Humboldt de Berlín. Y ellos pensaron que yo me iba a ir para Alemania, pero no. Cuando ellos se enteran de que yo me he hecho de un sufructo, pero no solo eso, de que yo tengo una propiedad, que es mi propiedad, mi casa, que es un rancho rural, desglosado como casa de vivienda, donde yo vivía y donde ellos me fueron y forzadamente me arrestaron y me llevaron detenido, ellos, cuando ellos se enteran de eso, deciden parar el proceso de mi sufructo. Como todo estaba legalmente hecho, todo correctamente hecho y bien fundamentado, pues entonces a ellos no le quedó otro remedio que en primera acción, porque fueron varias acciones hasta llevarme preso en el 2018, estamos hablando del 2016, fue usar al señor Jesús Pérez López, que era en aquel momento el director de la empresa agroforestal de Viñales, y que hay un video que ustedes pueden encontrar en mi Facebook y en YouTube, en el cual yo lo expulso de mi finca cuando él viene a que yo firme un incumplimiento de contrato, porque él justamente en el 2000, poco antes de esa visita, él había firmado un documento, es decir, esa visita ocurre, póngase que en el año 2018, antes de yo caer preso, 2017-2018, y esa persona viene a decirme que yo he hecho un incumplimiento de contrato, cuando él mismo había firmado un documento que yo refiero y muestro en ese video, que hace, que refrenda, como yo tenía prohibido cualquier tipo de actividad en el usufructo, desde quitar maleza, oigan esto, desde eliminar el marabú, hasta hacer cualquier tipo de actividad agrícola, cuando ya yo tenía las vacas, el ganado simoné, pastando en las tierras esas de cuarta, quinta categoría, que además otro de los compromisos era, facilitar la venta del alambre púa, para yo poder hacer todas las cercas perimetrales y los cuartones, al final, ¿cómo acabó aquello? Al final acabó comprándolo, a través de un campesino, de una cooperativa en Pinal del Río, y fue así que yo me pude hacer del alambre púa, para poder cercar periféricamente, y acuartonar adecuadamente esa finca, para poder tener mi ganado, de lo contrario, nunca hubiera podido haber estado ese ganado ahí, ni haber podido lograr reproducción, ni nada por el estilo, sin contar las actas de denuncias, inclusive timbradas en la policía, por el asesinato de mi ganado vacuno a punto de parir, justamente para provocar intimidación, y que yo abandonase el usufructo, todo esto ocurriendo dentro de los cinco años, que se había activado ese usufructo, pero que además tengo un documento que es extremadamente cómico, emitido por el delegado de la agricultura, de aquel entonces, de Pinal del Río, de la provincia de Pinal del Río, donde dice que el proceso del usufructo, en mi caso, se había demorado, porque se había hecho una investigación, para corroborar, si yo era capaz, de poder echar a producir la tierra, no les bastaba con que toda aquella tierra estaba llena de marabú, de puercos, asimestrados, del desastre, para tener que conducir una investigación, para decir si yo estaba apto o no, o declarar mi aptitud, para poder hacer uso de ese beneficio, de un usufructo, como si fuera el uso de una casa en la playa, o algo por el estilo.